¿Qué es el equilibrista del mundo? En la cuerda floja, llevando una carga sobre sus hombros y querían ponerle el reto más grande, que cruzara el gran cañón, más de mil kilómetros y confiaban en que podía lograrlo. Entonces, este equilibrista, en efecto, les pregunta, ¿ustedes me creen que soy capaz de lograr este reto a sus compañeros de trabajo, a su equipo? Y le dice, claro que sí, tú ya has superado muchos otros retos. Confiamos en que tú eres el indicado. Sabemos de que tú podrás lograrlo. Y luego este equilibrista se dirige hacia su mejor amigo y le dice, oye, ¿y tú crees que soy capaz de atravesar el gran cañón sin caerme, en la cuerda floja? Y el amigo le dice, por supuesto, te conozco desde hace años y sé que eres capaz de eso y de mucho más. Confío en que lo lograrás. Entonces, ¿realmente confías que puedo lograrlo? Insiste el equilibrista. Estoy completamente seguro de que sí lo puedes lograr. Muy bien, si estás completamente seguro de que puedo lograrlo, quiero que tú vayas en mis espaldas. Porque si confías que yo puedo lograrlo, confiarás en que los dos pasaremos. Y ahí la cosa cambió, porque el amigo empezó a pensar que podían caerse. Se llenó de mucho miedo. Pues bien, no es lo mismo decir, creo en Dios, que le creo a Dios. Confío en Dios cuando lo imagino poderoso y que pueda intervenir, pero decir confío en Dios cuando las cosas no salen, como me imagino. Y es que a veces queremos tener un Dios a nuestra medida. Y si lo tenemos a nuestra medida, será un Dios, se lo digo claramente, demasiado pequeño. Un Dios que quepa en nuestra mente dejaría de ser Dios. No intentemos meter a Dios en nuestros bolsillos, en nuestros esquemas, en nuestra inteligencia. Él es más grande que ello. Y por eso cuando le decimos, Jesús, yo confío en ti, es cuando no tenemos el control de lo que nos sucede. No tenemos el control, quizás, de una situación, de un problema, de una crisis, de una vocación. Parece que las cosas se nos han salido de control. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza. Ok, a pesar de que no tienes razones para creer, ¿confías en Dios? Es ahí donde se pone a prueba que tan adheridos estamos a Él. Fíjense el Evangelio de este día, Lucas 13, del 10 al 17. Jesús cura a una mujer que tenía 18 años encorvada. Pero fíjense, el jefe de la sinagoga empieza a regañarlo y le dice, hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Jesús actúa y el dueño de la sinagoga regaña a Jesús y los que están ahí presentes. Este jefe de la sinagoga podemos ser tú y yo, cuando queremos un Dios a nuestros esquemas, cuando queremos que Dios se acomode a nuestros criterios. Digámoslo de esta manera, ¿quieres que Dios se ría de ti? Cuéntale tus planes. Porque los planes que Él tiene para ti son más grandes, son más maravillosos de lo que tú te imaginas. No seamos este jefe de la sinagoga que queremos amaestrar, que queremos tener a Jesús, que queremos tener a Dios bajo nuestros esquemas. Así como a mí me gustaría, al ritmo que a mí me gustaría. Dígamosle a Jesús, sin miedo, Señor, actúa en mí. Señor, confío en ti. Quizás no entienda, quizás me duela, quizás me gustaría tener el control, pero porque confío en ti, sé que todo va a salir bien. Jesús, yo confío en ti. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Soy el Padre Sam. Y por favor, no dejen de rezar por mí. Hasta luego.